La vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar Concha, no me duele nada ahora, eh Obvio Bueno, ha pasado Ha pasado, yo es milagrero, nene ¿Viste? ¿Viste manequén? Bueno, ahora relajada, eh Nada de hacer movimientos bruscos Sí Aflújenme los zapatos, Alberto Sí ¿Por qué no me pasás la almohadilla? No puedo hacer todas las cosas O le aflújo los zapatos, o le acaso Una vez, amor Sí ¿Viste? No me tire, no me tire, no me tire A ver, date vuelta, pancita para abajo Ahí está Me está apretando, me está apretando ahí el zapato, eh ¿Las melas, ¿ven? Aguí, tira A ver, detrás No me estés tan cerca Bueno, no estés, sí, magocha Nada, me asusté, porque como no le accionaba No, pero estaba dormido, ¿viste? Que no era nada Estaba, estaba descansando Sí, bueno, pero igualmente, no sé, me asusté un poco Sí, pero no te, vos no te tenés que asustar Aparte no tenés que pensar Siempre pensás mal Vos tenés que alejar el pensamiento Así, el mal, ¿viste? Porque No ¿Por qué? Así es que mi abuela decía El que ríe mucho termina llorando Y viste que cuando uno está muy bien, muy bien, muy bien Después pasa algo y está muy mal, muy mal Sí, sí, pero Nosotros estamos tan bien, tan bien, tan bien Y vamos a seguir bien Vos olvidate, no vas a tener problemas Porque acá llegó el sodero Papá Señora, llegó el sodero Aquí estoy y bueno, ya está Sí Aparte tenemos que pensar No hay más problemas No hay más problemas Hablando de problemas, justamente Ah, es cierto Mi papá ¿Qué? Acá ¿Qué? ¿No es un problema? No 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 te siento tan convencido Me parece que Yo digo, no podría ir a un hotel Él tendría más intimidad Y además no estaría todo como tan mezclado, ¿no? Así, como Tenés un poquito de razón en ese sentido, sí Yo, si querés, voy a hablar con él ¿Eh? Pero ahora pensemos en cosas lindas Pensemos en el domingo En la tazarenada del domingo En vos En mi familia En una familia reunida alrededor de la mesa Y del televisor ¿Qué viste? Que tiene que ver también eso, viste La familia, viste Ajá Y juntos los dos ¿Eh? Vale Mi amor, te vas a lastimar Anda aprendiendo, pibe, ¿sí? Sí, le echo todo No, le echo todo Aprenda, aprenda Que si aprende, bueno, podemos casar Si puede hacer fideos Sí, le echo poquito Poquito, a ver, vamos a tocar A ver, por acá No empiece a picotear, Delia Por favor Ya desacomodó todo el escarbadiente Pero que ya hay una presentación Yo me ocupo de todo Hola, por favor Hola Hola, papi Hola, mi amor Ay, Albertito, mirá quién vino Sí, bien Ah Che, 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 che Ey, ey, el toqueteo Tomá, limpiate Vamos Alberto Ay, ya está Cha, cha, cha otherable Vale ¿Qué tal? Ilias Eishi Que saudita Eh, hola Ahí es ¿Cómo le da? Eh, bien ¿Qué,ETA? Eh, eh ¿Cómo le da? Ah, bien Qué rico acá, eh, atenti, atenti la toca quiero brindar esta reunión la hicimos por mi familia pero por sobre todas las cosas por el encuentro entre Hipólito y la compañera Elsa pero como elicente salió de paseo con María debe estar festejando, seguramente ahí está, bueno un brindis por los musopapas y los campos la única familia ay que lástima, que lástima que no esté Moni ay, voy a comer mamita salió con un chico mucho menor que ella bueno, che, no digas nada de la tía Moniel claro que no por los musopapas y por los ausentes ay, cuando vení cuando quieras vos, eh podemos entregar tarde y la señorita se toma todo el tiempo del mundo pero que te pasa, calmate, calmate si estás nervioso no te la agarres conmigo, ok? si, estoy nervioso, ahora me voy no, no, para, 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 no salgan a ambos dos le digo, no salgan, no salgan ¿por qué? no vayan de musopapas ay, pero no le hagas caso a este tarado vamos, que es tarde, dale no, no, por favor usted, Rubiencita linda, cállese la boca cállese la boca guarde ese amor que tanto se le nota siente ya ve, ya ve, ya ve me lo van a agradecer, no salgan, en serio por esta vez te lo digo por una vez, haceme caso por una vez en la vida no vaya de musopapa y es hablar de, 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 evocar a mi viejo, a, a papá y es sinónimo de qué? ¿de la general? por supuesto ¡viva Perón, carajos! si empezamos así, termina acá la cosa por favor, cada uno que defiende su lugar cada uno que defienda su lugar un vestido de negro si salió el vestido de negro, si ¿qué es que me va a decir ahora? lo de su tío Cátulo, también no, Mauricio el general lo mandó preso acuérdese que lo quiso ponerse el luto Silencio, no se hable ni de política ni de fútbol Muy bien Lo que mi reina diga Bueno, bueno ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Ese Aníbal, tocar, tocarme Aníbal, Aníbal Mucho papá, mucho papá, degenerado Puchito, pochito No, no, no Degenerado No, no, no Hipólito, hace algo Dani Aquí están los titanes de Caranajal De los chicos, compañeros, creadores de amistad Persona...